Oigan, ahorita viene el intro bueno, ¿no? No quiero que piensen que por el juego en sí estoy como apagado o se me escucha más leve, sino que estos días, por el tema de cambio de clima, yo suelo tener mucha alergia y por ende mi voz sí se cambia un poco. O incluso al estado de ánimo, la verdad no es el LoL, o sea, para mí termina un juego y como que se me pasa a los dos minutos o el tilt o como sea que se llame, entonces no se agüiten por eso, nomás disfruten el juego, ríense de las cosas que digo o de cómo me quedo calvo, pero nada, no se preocupen, ya saben qué pedo y nada, ahí va el video sobre eso, chupi. ¿Qué haces? Aquí el Melec en un nuevo video, hoy vamos a jugar Trinamar contra Garen y el Garen quiere iniciar, pero no sabe que estoy yo y soy el mejor jugador del mundo y lo hechiceo. Increíble. Si quisiera traer ya está bien porque yo tengo Lethal stackeado, entonces como que sí se acerca a pegar. Lethal me voy D-Blade en este matchup, lo tengo que ronear de level 1 al 3 máximo, si no, afk y subredeamos. Wey, creo que tiré Q de flex, no importa, vamos a ver qué rollo. Siempre hitiando primero la web, tiene Conqueror así que en caso de que se quiera meter muy deep en un trade, me lo voy a fumar 100% porque no tiene fate, no tiene como escapar, literal solo se la voy a prender y va a morir. Mira, mira, constantemente pegando algunos trades acá, relajados. Aquí va a querer farmear este minion, pero no lo dejamos, increíble, no puede ser. Debería potearme. Uy, cancelé un básico, soy muy malo. Me curo. Me voy a tirar pota, porque este voy a se potear también. Level 2. Darned Shield está muy broken y surrender. Render. Bien. Que sufra, que sufra. Cada minion que él saca tiene que sufrir, güey. Tiene que sufrir el poder de Tryndamere, ¿me entiendes? Medio que haciéndole un freeze. O sea, no freeze realmente. Pero parándote en frente de la wave, ¿sabes? O sea, aquí ya ha perdido bastantes minions. O sea, hasta eso que no está mal, lo que dice, ¿sabes? O sea, no lo maté, pero... Ya es el jugo de la Morgana, güey. Tengo que tener cuidado con eso. Ese minion lo pierde. Ese también quiero que lo pierda. Oh, nice. Güey, ha perdido como 100 minions, ¿eh? No es normal la cantidad de minions que ha perdido en el minuto que estamos, ¿eh? La verdad. Normalmente los Garen piensan... O sea, es que muchos Tryndamere lo hacen, ¿no? Lo de hacerse para atrás, güey. Cuando este vato se te cuadra, nomás se la prendes y ya. Eh, Morgana en el Kyoboth, ¿o qué? Porque veo sus camps. O sea, veo su... A ver, vamos a meter un guarda aquí. Ah, empezó... Empezó topside. Bueno, Garen aquí, tipo... O sea, está free, brother. Me va a hacer W. En serio. No tengo Fury, ¿sabes? Ah, mira. Bueno, se convirtió a la de free por el... Por querer que me gankease Morgana. Aquí si está aquí o Fury, no puedo rotar. No te corresponde esto, brother. Respeta. No voy a dejar que me pegue esa... Bueno, mi jungla respetó, así que está bien. Si se queda después de esta wave, está runeado. 100%. ¡No! Perdí esa minion, soy muy malo. Y es... ¡Ey! Gracias. Ah, no, entonces... Aquí sé. No farme ni minions, soy horrible. Y aún así tengo 6 leads sobre Garen. Entonces, Garen receptivo aquí está bien, supongo. Yo perdí 500 minions. Porque soy tremendo horrible. Igual, no creo que... O sea, va a regresar, si acaso, con Botasier 3. Las botitas, las chanclitas. Y a lo mejor armadura o una espada. No es mucho. Aquí lo podría runear realmente. No puedo ayudar con mi level 6, eh. Uh, Fury Crystal. Uy, per... Gasto Q. Está muerto, ¿no? A ver. Ay, no le peguen el slow, man. Soy muy malo. Respeta, respeta, respeta. Full al límite, cabrón. Es... Gis. O sea, va a perder demasiada wave aquí. Uy, man. Se... Pringado. Maybe... O sea, el vato... Pecó de... Pecó de confianza. Porque... Ay. Pensé que sí mataba el cano. Madre, dame, dame, dame. Ahí yo me conté lo solo. Pecó de confianza porque no tenía 6, yo. Estuvo al límite ese pedo. Puedo sacarle dos placas. ¿Qué le puedo sacar dos placas? Bueno, típicamente... Entonces estaría más fit si no hubiese fallado 7 canons. Pero bueno, ya saben que aquí los canons se fallan siempre. Somos muy buenos y talentosos. Bien. Si me quito el bug aquí, pues, horrendos. Ah, pues, todo bien. Tengo R, así que... Próximamente se viene otro solo kill. Uy, man. No me he dado cuenta. Tienen R al... O sea, tienen Vayne... Vayne abajo, man. De hecho, su compu escala como el diablo, ¿no? O sea, tienen Morgana Vayne. Eso está... Yo voy a tener que ganar split. Porque mi bug le está hinteando. Uy, que es literal. Siento que todos los juegos digo... Digo esas palabras, digo... Ah, mi bug le está hinteando. Tengo que ganar split. Eh... No puedo dejar la web, lo siento. Tengo una web enorme aquí. Ay, man. Sí, te tengo que... Ya, vete. Ya, ya. Es mucha web lo que voy a perder. Lo siento. Disculpame por... Importarme mi línea. Debería... Pushar esto hard, ¿o qué? Que realmente... Garen va a recetar. No sé. Ahí far... Farmer se caron porque son muy buenos. A ver. Yo lo tengo que adiviar con esta web, ¿sabes? O sea... Aquí se tiene que morir. Si no, todo lo que estoy haciendo es en vano. Pero no tengo ghost. Y él tiene... Ah, pero no tiene... No tiene Nimbus Cloak. Eh, aquí se puede morir, eh. Que flipa. A lo mejor... Tengo que hacerlo a Star Q, eso sí. Ey. Hola. Hola. Por favor, Criteo, Tryndamere. Te lo pido. Gasto Q otra vez. Debería estar muerto, eh. Ah, estoy... La traje demasiado, o sea... Ah... Estoy jugando muy mal. Pero al menos murió perdiendo toda esta web. O sea, la kill no me importa. Tila... ¿No saca la placa? Ah... Bien. No, no saquen la placa. No, dejen de pegar. Ay, Dios. Va a ser justo. No, sí la saco. Tengo la suerte... Tengo la peor suerte del universo, güey. La jugué muy mal. La jugué muy mal. O sea, literal... Me... Me choqueé. Choqueé durísimo. Y perdí una placa ahí. Pero él perdió toda la web. Así que está bien. Pero... Pero... Bueno, la verdad sí... Sí estuvo... Mal jugado por mi parte, eh. No te voy a mentir. Mientras mi voz no muera más veces... Creo que puede estar winnable esto. O sea, el problema es que... Como digo, no me puedo golpear ya. O sea, yo... En la vida voy a ganarle a Beynazir. O sea, si ellos no... Uy, man, mi voz. Dios mío. O sea, lo hacer bot... Para solo... Infear... Y que me carguen. Tiene ulti, eh. Recordemos, eh. Oh. Ey. Man, tengo... ¿Por qué mi target only champions no se activa? Brother. A ver. Pegué un básico ahí a los minions, man. No sé por qué. Trollé. Sabemos que tenía R y que yo no tengo R, entonces... Me puedo curar un poco, ¿sabes? No me puede divear igual. Pero es que estoy bastante low. Sí, sí, sí. Tú pucha la wave hacia mí. Maybe después de esto lo puedo... Si se queda, se muere, ¿no? Uy, güey. Tiene... Ya regeneró toda su vida. Él es muy bueno. Increíble jugador. No puede ser. Creo que se muere, eh. Ahorita se muere. Si me quiere machear esto. Está muerto, ¿no? ¿Qué hace, güey? Que mirándome en la cara este imbécil. Imbécil. Si no critiaba, me moría yo, eh. O sea... Este champion, la verdad, sí es como jugar casino, güey. Este champion sí es de... De ludópatas, güey. ¿Qué hace caminándome en la cara, sí, güey? Yo con... Full Fury... Media vida. A ver, no sé. Bueno, saqué primera torre. Me empiezo a meter un poco de miedo a la voz. ¿Sabes? Así de que... Oh. Están estompeando todo. Oye, me pregunta es... ¿Qué le pasará a estas botlanes? Que intean durísimo. O sea, porque... ¿Qué pasa si en top, en vez de tener un Tryndamere que va a G, tienes un Orn que va a Even? ¿Sabes de qué? Ah, Orn contra, no sé, otro champion tanque. O... Sí, contra el mismo Garen. O sea, tienes un Orn que va, no sé... Bien en CES. Va 0-0-0. No vas a ganar ese juego. Porque tu botlane va 0-20. O sea, no hay chance que ganes. Por eso es lo que digo de que... No me gusta mucho jugar tanque sin solo, tío. Siento que es flipear tu juego. Es básicamente depender... A que... A que tu botlane juegue bien. Es un poco parecido con lo que hago yo con el matchup de Malphite. Que me voy tanque. Que yo sé y yo digo, bueno. O sea... Puede que... Si mi botlane es malo, pues... Y voy a perder, ¿sabes? Pero si la botlane performea, yo puedo tener un juego bastante Even. Sacar bastantes plaquitos, ¿sabes? O sea... No ir 10-0... Pero laburar. O sea... Voy a ir laburando mi... Ah, mira. El Garen es inteligente. Saca los golems porque sabe que me los va a robar yo. Ok. Mi mid va bien, así que... Estamos bien ahí. O sea... Un 3-0-19. Puedo matar al Garen. Un poco de tradeo. Que flipas. Que sí, brother. Que tu ultimate. Que flipas, ¿sabes? ¿Me vendrás a ir aquí? ¿Quién es el Fungle? La Mordana, ¿no? ¿Me puede tirar una Q por acá? Bueno. Seguimos. Si se acuesta el tier 2, estoy muy fedeado, ¿eh? Upa. Adiós, así. Nos vemos. Tampoco te quiero dar una friquil. Ok. Vein tiene static, ¿eh? Así que... Me preocupa. Digo, no me preocupa. O sea, porque... Estatic es un... Ya es un item tan nerfeado, man. Que viene... Lo único que va a hacer es como que... Ayudarte a sacar priori las líneas muy rápido. O sea, sacar... A pushar súper rápido las webs, ¿sabes? Pero a mí lo que me preocupa es que esa Vein me mate en TFs. O sea, que tenga mucho daño para matar a todo mundo, ¿sabes? Entonces me conviene que se haga static, realmente. Eso sí, no me conviene que Yasuo se mate en bot. Creo que eso no sale bien. A Vein me va a matar a todos. No sé por qué están forzando cosas en bot, güey. Siendo sincero. O sea, están viendo que la Vein está súper fedeada. El Yasuo, por alguna razón, tiene un problema mental. Ah, se llama Yasuo 1. Ok. O sea, no sé. Estás viendo que tu botlane no performea. No juegues en bot. O sea, no juegues para bot. ¿Por qué? Porque vas a perder todas las interacciones en bot. O sea, ¿no es obvio? ¿O no? ¿Sabes quién jodió esto? Man, pero ¿por qué escriben? Ay, Dios mío santo. De mi corazón y de mi alma. Bien. Justo tenía que timiar bien eso. Porque si no, iba a morir. Ok, Vein y Galen están en la misma lane. Así que están sharing de XP. Es muy poco lo que van a sharing de XP. Pero pues, algo es algo, ¿no? Probablemente me puedan... Quieran campear aquí, ¿no? O sea, Vein tiene a Red Boss. O sea, realmente Vein me parte. Porque tiene a Red Boss. Yo con Ghost me la puedo fumar. ¿Qué? 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 No sé dónde están todos. Ah, mira, Vein está a bordo. Así que estoy... Por el momento estoy bien. No me pueden matar, creo. Vein full con mis bots. No sé dónde está el Fungla solamente. Al Garen lo puedo matar, creo. No sé dónde está el Fungla solamente. Hizo el combo muy mal. Bien por la top. Eh... Sí. Ah, mira, Morgana. Bien por la top. Sí, wey. Sí. Estoy logrando. Quiero ganar. ¿Cuándo bien por mis o qué? O sea, no sé. Yo estoy muy en contra de eso, wey. Te lo juro. O sea, alguien... Siento que es como pegarle una cachetada con guante blanco, wey. Así, de que estás sintiando. Te matan en top. Y es como... Oh, buena top, ¿sabes? Es como... No necesito tu apoyo moral, wey. Necesito que juegues. Que conectes el teclado. De eso se trata el lolo, wey. Tú con palabras bonitas no me vas a... No me vas a... No vas a hacer que la... La diferencia de oro... Eh... Aumente, ¿sabes? O sea... Aumente a favor de nosotros. O disminuya. Más bien. A favor del enemigo. Pero bueno. No sé. Nunca he dado el ejemplo de... Sí. Si quieres ganar, di... Gigi Ballplay. O sea, tampoco es como que... No les vas a decir... Oye, imbécil. ¿Sabes? Pues no. Pero... Una performeadita de vez en cuando, ¿no? Aquí ya puedo empezar a tirar top. No sé si me voy bot. Por ejemplo, un Baron aquí... Estaría god. Porque... Es quitárselos más que nada. Porque con Vayne lo pueden rushear free. Eh... Puedo matar al Garen free. Así. Tengo Straybreaker. Saco Red Buff. Eh... Bueno, aquí ya no. Porque empiezan a movilizar. Mira. Están viniendo top. Me quieren... Me quieren campear. Bueno. Es que es... Es que es Heraldo, ¿no? Uy, no me puedo mover, brother. La verdad, no necesito que vengas a top, pero... Karen, creo que... Está por abajo. O sea... Si acaso lo encuentro... Ah, no. Ah, este tipo no se tiene que mover de top, pero... Ya está. Está más tanque que mi madre. Pero... Aquí... Va a ser E a la wave. Pero yo supongo que... Puedo intentarlo sacar, ¿no? Ok. Bueno. Me gastó ulti ignite, así que... Bueno, me quemó ulti ignite, ¿sabes? Probablemente reseté, o no sé. O sea, ya no tiene... Ya no tiene nada. Bueno, el problema es que estoy super low. Ah, mira, matamos a Sir. Bien. No hay nada para robarme. Puedo intentar deviar a la Vayne aquí. Uy, está muerta. A mí no me vas a hacer ninguna play rara. Ay, ¿en serio, man? Hizo flash Q. Hizo flash Q. O sea, hizo flash R, güey. Pensé que había hecho flash Q. Es que la animación de la Q y la R de Morgana están super parecidas, brother. Literal, ambas salen como si fuera lo mismo. O sea, Morgana hace como un movimiento de capa así completo de que... ¡Qué troll, güey! ¡Qué troll, qué troll, qué troll, qué troll, qué troll, qué troll! ¡Ay, güey! ¡Qué troll, güey! ¡Qué troll, qué troll, qué troll, qué troll! Literalmente flash... O sea, hice E para morir, mi mano. Solo debí quedarme en top y ya. Pero es que no tenía nada de HP, eh. Y Vayne, o sea, realmente que Vayne... Ah, joder, así... Es... 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 Es ilegal, güey. O sea... O sea, que sí que la Voldem es horrible, pero... No sé, no pueden hacer eso, güey. No pueden jugar así la Vayne. Van a sacar otro Drake Free, ¿no? Puedo sacar... Intentar sacar... Eh... Top aquí. Pero tiene que robar Taliyah realmente. Y no puede porque pues es Taliyah. Morgana va 10-0. Mi Voldem va 10-0. El medio... Va bien. O sea, entre comillas. Porque es un Asir. O sea, realmente un Asir siempre va a jalar mejor que un Yasuo. Se podría decir que perdí todas las líneas. Ay, mal. No lo es, tú. Que sí, brother. Eh... El problema aquí es la Wave, ¿no? Ah, mira, me van a tepear. Bueno. Me voy y vaqueo y... Y peleo bot a ver qué show. Ah, pero van a wipear a mi equipo 3-B-4. O sea, ellos son 4. Ellos... O sea, Vayne vale por 10, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora tengo que resetear y... Y venir a... A matar a 5 personas en bot. Ah, pero mi equipo se está divirtiendo. Mira, mi bonding va a 0-60. Otro juego más. Claro que sí. Bueno. En algún momento, no sé. Supongo que mi equipo va a ganar. Porque tiene superioridad de número. Quiero pensar. Toca split. Cállate. Deja de escribir. Ponte a jugar. Hermano. Por favor. Man. O sea, cada que... Les toque un brother así en ranked, güey. Al chile, póngale. Cállate y ponte a jugar. Brother. Solo... Solo... Literal. Lleva 20 minutos typeando, güey. Llevas... Llevas 30 minutos... Escribiendo. Y juegas con los pies. Que en realidad... El problema no es que juegue con los pies. Y no es como que juegue con los pies. Pero pues... Tengo que hacer un insulto de manera expectiva. Para que el bate entienda que... Ya cállate, güey. Es como... Vengo a Lola a jugar, ¿no? A que me cuentes tu vida, hermano. Al chile, güey. Dios mío. Toca split. Toca... Porque siempre el vato que... Performea peor es el capitán del equipo, güey. O sea, ¿tienes que hintear para dar órdenes o cómo? No entiendo. No me debería agrupear aquí. Justo tengo... Bueno, es que me van a... Me van a... O sea, me van a partir el fondo de esto. O sea, es... Como que... I'm playing alone, my friend. Ah, mira. Qué bueno. Estoy muerto por... Quemadura. Toca split. Toca que... Toca que juegues bien. Man, cállate. Qué molesto, güey. O sea, ya ni la botlane, güey. Neta, es lo peor que me puedes hacer a mí, güey. Ponerme a un vato... A un... A un narrador, güey. Siento que... Que si me voy a dedicar a 0.20, pues un look. Quizás jugaron mal y ya está. Pero lo del yazo siento que es... Man... Que sí, brother. Que estás guapo. Que sí, que eres muy bueno. El problema son los Drakes, ¿cierto? Al menos... O sea, farmeo Super Minions, ¿no? Y me pone un poquito... Es mucho oro, ¿sabes? ¿Puedo sacar este tier 2? Es que me van a hacer Baron, ¿no? Me están haciendo Baron. No tenemos ni visión del Baron. Pero eso está medio... No sé qué haciendo, la verdad. ¿Puedo tanquearme la torre? Ah, bueno. Me sirve esa R bastante. Creo que moría. Están otra vez 4v3. Bueno, están... Básicamente están 3v2 aquí. Bueno, estaban 4v2, pero el R se mató. Porque Vayne está medio, ¿sabes? Pero no sé, o sea... Literal, yo creo que si pongo a Vayne contra los 4 de mi equipo, creo que Vayne los mata a todos. Bien. Tengo que agarrar a wey de medio y que no me den por medio. Aunque Vayne probablemente quiere matar al Yasuo. No necesitan enviar a ellos, o sea... Están jugando con su comida nomás. Creo que agarro a otra wey de medio y me voy a bot y ya está. Este vato no deja de escribir, sigue escribiendo. Cree que a alguien del equipo nos importa lo que él escriba. Man, ya cállate. Ya. Que sí, que huevón, que malparido, que sí. Que tú eres muy bueno, que todos los demás son muy malos. Que ya, que ya te vimos, ¿verdad? Tiene visión aquí, ¿no? Se ven. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Llevas todo el game escribiendo, dude. O sea, la gente diría, mutea. Man, no sirve de nada mutear. Porque realmente el tipo lo sigue haciendo. El problema no es que escriba. El problema es que pierde tiempo escribiendo. Ese es el problema, man. Pero está IP, está IP con el equipo enemigo. Sí, mi equipo me trolleó. ¿Tú crees que al equipo enemigo le importa, wey? El equipo enemigo va a ganar y tú vas a perder. Porque es horrible porque escribes. Dios mío, man. Que sí, que tú eres Dios. Que ya te vimos. Otra soul, o sea, soul para ellos. Queríamos de poder, de pelear nosotros, en verdad. No sé qué sé yo, eso. Quieren robarse mi mute. La única manera que veo ganar es que en una de esas, no sé, peleé un 5v4 en mid. Y que yo le sendé por top. Pero no creo, o sea, es imposible. Karen solo se tiene que parar en top. Me compra mucho tiempo. O sea, lo mato, pero... Tiene tiempo así de tepear otra vez a top. Y eso es un problema, la verdad. Ah, Vayne tiene... Tiene randoins. Claro. Claro. Tiene randoins, Vayne. O sea, Vayne se sacó randoins. Vayne tiene randoins, man. Vayne tiene randoins, man. Ah, ahí tiene randoins, Vayne, man. Qué difícil. Justo cuando vi salir la pasiva del randoins, sabía insta y vi... O sea, no vi el randoins en Vayne, pero vi que Garen no lo tenía. Entonces dije, ah, ok, Vayne se puede hacer randoins. Porque es level 25, tiene 36 ítems y va súper sobrada. En realidad no necesita tanto daño para wipearse estos vatos, porque son muy malos. Pero bueno, o sea, no sé. Happens no más. Yo sigo esperanzado en lo que dije. Ah, me tiró en su render. Bueno, no puede ganar, jaja, lol. Eh, no sé. Eh... Intente y fallé. Unlucky. 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 Gracias por ver el video.